Elpa Cielo, el Distrito Federal, un partido en el Poder de la Cierta, lo está vendiendo fuerte con la chingerta camase. Elpa, elpa de la silla, el paquete se echaba bajo, ahí se lo he vuelto, se lo he vuelto a la Milla, se lo he vuelto a la persona. Lo jano se va de fuerte en muere. Tira a volar, ya miyo, miyo.